Así es, Guadalupe, amigos televidentes, cuatro personas detenidas y aproximadamente 41 kilos de supuesta droga incautaron los miembros de la unidad sensitiva y de narcóticos de la policía, así como los fiscales de droga en el sector de la Mitra de la Chorrera, donde la noche ayer, parte de la madrugada de hoy, fue necesario que los policías de narcóticos utilizaran unidades calinas para encontrar las sustancias ilícitas ocultas en un cabezal de un camión articulado tipo Mula. Se pudo conocer que entre los detenidos aparecen tres de nacionalidad extranjera y un panameño. Esta droga estaba oculta en un doble fondo, en un cabezal de Mula. Esta diligencia se realizó aproximadamente unas cinco horas. Se descargaron para hacer el levantamiento de esta sustancia ilícita. A vecinos del lugar revelaron que el sitio donde se dio la acción es un taller de chapitería. Y además contaron que observaron llegar a tres hombres en este pescado vehículo en horas de la mañana. Quienes se retiraron de otro sedan y luego regresaron en horas de la tarde a este taller. Se debe señalar que el camino articulado mantiene matrícula de Centroamérica, por lo que se presume que esta droga había llegado desde algún país de Centroamérica o posiblemente iba a ser transportada hacia un país centroamericano. Podemos mencionar que también en otros sectores de la Chorrera se realizaron operativos antihidrogas encontrando un total de 214 kilos de sustancia ilícita en esta madrugada. Este es el informe que tengo de Panamá. Este soy Ángelo Roberto, Next Noticias.